En el deporte me encuentro con el Celso Zavardé, un pelotero de mil bastallas y alguien que uno no deja de hablar de él porque donde quiera pone la moda donde tiene que poner la moda. Muy bien, gracias a Dios, contentos, saludos, es muy importante. Es muy importante eso, por ahí Polonia es el que está haciendo unos swing, una esposa que está por bateate. ¿Qué tú dices de eso? Estamos bien, estamos bien, el equipo está bien, tenemos un buen equipo y estamos jugando la pelota que se necesita. Mira, salió huyendo, no, pero está bien, yo sé que lo que Polonia está haciendo eso es algo que para él seríamos los dos, igualmente es que picharle a él, pero ya es cosa del pasado, no es verdad, ya lo que he pensado ahora en adelante, lo que tiene que hacer hacia adelante, es que es jugar una pelota con responsabilidad, con amor y con alegría. Siempre lo haces, es dar lo mejor de ti y cuando estás dentro, no lo haces. Así que nos enfocamos, nos enfocamos en tratar de hacer lo mejor, a lo mejor en aportar lo que podamos y con la ayuda de Dios mantenernos en salud y que el acusado no siga saliendo bien y termina fuerte de daño. Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo fuera de la Liga de Liga de Liga? Estuve el año entero jugando en la subcursal de Triple A con Panajá. Estuve en Triple A, pude subir en la Grande Liga y porque esa vez a Triple A estamos aquí, te viene bien, gracias a Dios. Estuve en una buena temporada por allá y aquí estamos esperando que nos salga también igual a la vida de Dios. Sí, sabemos que eres un fajador, un hombre que no se rinde, que siempre está luchando por la buena causa y sabemos que es el riesgo de la ocupación y sabemos que te dará para la historia de la Liga, que es el riesgo de estar con el conjunto de Cristina de Dicey y es que ellos que se han enfrentado a ti, que no lo ha podido contar. También aquellos que hayan podido entre la tabla, dirá, bueno, yo pude dar acceso a mí. No, así es, está tan mejor. Ya tú vas a salir de ahí, vas a dar lo mejor de ti y te vas a ir bien otros días también. Y este es el béisbol, el béisbol tiene su baja, lo que hay que tratar de mantenerse trabajando duro y haciendo positivo, que la cosa buena va a venir. ¿Qué tú tienes que decir a la fanaticada de su...? A la fanaticada azul que sigue apoyando su equipo y aquí estamos dando lo mejor. Cada quien está aportando para que la cosa estén bien. Y a la fanaticada en general de todos los equipos que siguen apoyando su equipo y dándole calor, que eso es lo que le da el ánimo a los colombianos. Señores, yo duré un año atrás de César Valdez para pedirle una entrevista. Gracias le doy a Dios, que ablandó su corazón y me dio la entrevista. Muchas gracias. Y para mí es un honor. Gracias. 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 Gracias.